Debo expresar mi gratitud como madre por brindar la línea directa de tareas para apoyo para mi hija de séptimo grado. Mi hija llamó dudando que iba a recibir ayuda. La maestra fue amable y capaz de guiarla. Cuando Lauren mostró su trabajo, la maestra le hizo preguntas para asegurarse de que Lauren entendiera. Al final, mi hija había terminado con su tarea de pre-álgebra y yo no estaba estresada. La línea directa de tareas es ahora un elemento esencial en nuestra casa. Gracias.